Allá en las montañas Solito está En soledad Tiene mongoces Se pone a tocarlos Por la madruda Nadie lo molesta No tiene problemas Que felicidad Solito está Solito está Con mi puerta En soledad Sin mi bongo No vivo yo En las montañas Que vivo yo caballero Sin mi bongo No vivo yo Sin mi bongo Sin mi bongo No vivo yo Sin mi bongo No vivo yo Soledad 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 La que yo tengo Caballero Sin mi bongo No vivo yo Mi bongo Mi bongo No vivo yo Sin mi bongo No vivo yo Sabt Sabes 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 yo Todavía Que vin consensus Si la loquera no se cura 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 Si mi bongo no vivo yo